hola gente que tal constan las tardes como están todos yo hago este envío informativo esto es un envío informativo porque me han hecho muchas preguntas ya por el interno acerca de que puse unas historias donde se aplazaron varios shows de stand up comedy que teníamos entonces me han preguntado muchas cosas la idea de este envío es responder todas esas preguntas y pues bueno a pesar contándoles que se aplazaron todos todos los shows de comedia que teníamos de al menos aquí a un mes entonces qué va a pasar la gente que ha comprado las boletas para esos shows pues me han preguntado qué pasa que si perdieron su dinero que qué hacen con las boletas entonces lo que les quiero decir es frescos porque esos eventos no sé no se han cancelado ninguno solamente se están postergando para cuando todo se calme para cuando esté todo mejor en el país entonces la gente que ya tiene sus boletas para los shows de neiva de bogotá de ucaramanga no se preocupen con esa misma boleta que ya tienen esa misma boleta les va a servir para el día cuando se ponga la nueva fecha les vamos a avisar con tiempo y cuando salga esa nueva fecha pues con esa misma boleta que ya compraron van a poder entrar al show entonces no se preocupen y con esa boleta pueden entrar y lo mismo para todos los comediantes o sea obviamente creo que un gremio muy afectado somos nosotros los comediantes de ahí está anderson niño hola anderson niño cómo estás si pacho ya ya digo ya digo eso y por qué bueno pero en perecigo perecigo pacho obviamente los comediantes nos vemos muy afectados porque pues baila nosotros sí vivíamos 100% de los bares de los teatros de los cúmulos de personas entonces pero entendemos entendemos que la situación está muy complicada que igual no entren en pánico no entren en pánico solamente hay que cuidar hay que cuidar hay que seguir las normas para que esto pues no crezca no todo se puede arreglar muy rápido pero pues hay que acatar las normas entonces no se estresen y para toda la gente que ha estado preguntando por los shows de comedia de todos no se preocupen esas boletas no se van a perder eso pues va van a volver a hacerse esos shows ahora pacho me estaba comentando algo que es una idea muy buena que tuvieron entre pacho y cucuta y pacho y anderson acá están pacho y anderson si quieren pueden hacer un envío los dos privados donde se chupen las vergas de echarse los perros en mi envío si no me los van a echar a mí ahora llegó zona también a echarle los perros a anderson creo que creo que lo más interesante este envío es cómo están saliendo del closet varios comediantes vea pacho hay una daniela que te está diciendo que eres un papacito oiga se puteó se puteó este era un envío informativo y ahora ahora se volvió como una especie de tinder en vivo entonces bueno aprovechen ya échense los perros vea pacho ahí ahí está ahí está que le echan los perros a pacho ah bueno lo estoy contando pacho junto a el señor cucuta tuvieron una idea muy buena porque como les digo los comediantes nos vemos muy afectados y no solamente económicamente sino que también emocionalmente uno crea un vínculo con ustedes todas las noches que va y se para entonces pues obviamente nosotros quedamos o sea literal quedamos con un mes que no vamos a tener ni me da que hacer y el señor pacho y el señor cúcuta tiene una idea muy buena y es hacer un open mike online entonces como nos cancelaron todos los open mike en los lugares donde los comediantes vamos a probar material el señor pacho y el señor cúcuta se inventaron un open mike online y va a ser esta noche a las 7 y media de la noche entonces va a ser chimba va a ser un experimento acá no como hacer comedia para ustedes así pues sin público sino nada ustedes desde sus casas pueden 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 pillar a los comediantes probando material entonces pues eso es muy muy chimba y pues va a estar chimba no sé a las 7 y media de la noche por el que el instagram de pacho que es arroba soy chispa vital si gana arroba soy chispa vital porque por ahí van a hacerlo entonces va a ser como esto solamente arrancamos un en vivo y él va a conectar varios comediantes y como se van a conectar varios van a probar material y así también ustedes se entretienen así nos ayuda a nosotros a probar material y no sentirnos tan solos entonces a las 7 y media de la noche por el instagram de pachito arroba soy chispa vital síganlo así ustedes van a tener que hacer también porque pues me imagino que no están haciendo nada que están aburridos y también pues se calma un poco el pánico con algo de comedia y toda la vaina entonces también pues nada invitarlos invitarlos con ánimo ofender que va a pasar con con ánimo ofender vamos a tratar de de que de que pues esto siga todos los domingos solamente pues se nos dificulta grabar hoy eso no está cumpliendo años feliz cumpleaños zona feliz cumpleaños zona póker hoy claro claro que hay que jugar póker hoy señor zona de cumpleaños que vamos a jugar póker hoy con zona feliz cumpleaños zona deseenle feliz cumpleaños a zona todos los que están por ahí que buena época qué les estaba diciendo ahora con ánimo ofender la idea de seguir grabando vamos a mirar cómo hacemos para para seguir grabando para que ustedes tengan todos los domingos su con ánimo ofender los underground estándar se van a seguir haciendo y tenemos un material como guardado para que todos los miércoles siga habiendo rutinas de comedia y obviamente todos los lunes seguimos con podcast y nando también entonces nada los invito a que pues vean vean ya que no están haciendo nada en sus casas se repitan los underground a que vean con ánimo ofender vamos a tratar de de seguir de seguir de dándoles pues entretenimiento de mientras están en casa y pues a nosotros también nos va a ayudar así que ahí está juan gómez duan ven estamos haciendo un envío duan que aquí que pacho va a ser un open mic online hoy a las siete y media va a estar chévere y eso no está cumpliendo es que mala época para cumplir años no es que es una es que es una y acá está duan gómez que se acaba de bañar y acá estoy preguntando mi perdón qué va a ser ahorita es nada ahorita nada me está bañando porque me van a hacer una entrevista en caracol en los informantes otra vez que hay en la ley otra vez vendiéndote a su sistema pero usted también va a salir en esta entrevista usted también va a salir ya grabó pero tú era para la gente estos domingos por ahí no sé si este domingo o el otro vean los informantes porque pues va vamos a estar ahí un entrevista y ya que va a usted que va a hacer voy a ir a darme una vuelta con mi mamita de mi mamá a qué hora haces tu vuelta ya no pero es que ya viene para acá pero es que no sé cuánto tarde pero igual si algo le marco y le caigo igual yo voy a estar cerca ese fue duan gómez haciendo lo suyo qué estábamos que qué mala suerte duan tiene que como rabia duan lo tiene que lo tiene con rabia aquí en tu mano porque bueno no se me va a meter en cosas personales la vareta pilas con la vareta está difícil de conseguir tiempos escasos amigos guarden guarden sus reservas de la vareta pero está está difícil guarden porque van a tus un mes o sea que hace un mes encerrado que hace un mes encerrado en la casa hermano yo no quiero decirlo pero la vareta es muy indicada para eso y ya eso era todo lo que quería decir este envío así que mala suerte a ver qué dicen ustedes hay que hacer rose vamos a volver a hacer rose sí señores pronto pronto cuando en santa marta pues gente de momento no no van a haber muchos shows último de momento y esperar que todo pase rápido miren que si todos acatamos las normas pues se va a pasar más rápido y todo a ver la normalidad así que qué bueno si aquí aquí es cuando la matadora está con el sentido oiga si está ahora sí ahora sí entienden porque es importante tener sus reservas de hierro y ya amigos bueno porque digo es la intención de esto solamente era informar informar es que esos shows de comedia sólo se están aplazando no se están cancelando así que frescos que después va a volver e invitarlos a que vean con el móvil ofender a que vean el contenido el canal lo que les digo vamos a tratar de seguir haciendo comedia para todos ustedes entonces ya saben hoy a las siete y media de la noche por el canal de por el instagram de arroba soy chispavital un open mic y virtual vamos a ver cómo sale gracias a ustedes por apoyarnos por estar pendientes de todo y ya amigos eso es todo lo que quería decir en este envío y ya se cuidan tengan cuidado por favor acá ten las normas para que esto no empeore y ya sean buenas personas los quiero mucho y ya amigos eso no tiene envío hasta luego